Pues es un poco soso, pero vaya, gracias a Dios de momento vamos ganando. Poco a poco parece que se va sentando el equipo y que va cogiendo, que está poniendo a tono el equipo. Bueno, mira, una cosita se ha visto mejor, pero bueno, todavía falta mucho que mejora. Farta mucho y sabemos el fallo que hay aquí en la directiva y no hay nada. Además no le podemos pedir al equipo, pero vamos a pasar más. Pero falta gol, no hay gol arriba, no hay gol, no hay centrocampo y... ¿Poca calidad ninguna? Un destello de nada, va, lo saque del portero y poco más. Y miente tampoco con lo que tiene, tampoco puede hacer mucho más. No puede hacer mucho más con lo que tiene. Además no tenemos ni defensa. Bueno, sí, yo creo que ya ahora, a partir de ahora empezaremos un poco a remontar un poco y a ganar partido que es lo que nos interesa. Buena historia, por fin, que llevábamos mucho tiempo esperándola. No podemos engañarnos porque aunque hayamos ganado 1-0, el equipo pinta muy mal, muy mal, para mí. Yo tengo un poquito de confianza en el equipo, creo que hay jugadores que todavía, Isabel Romero por ejemplo, todavía creo que pueden dar mucho de sí. Yo tengo confianza en que algunos, de todas maneras, la temporada vamos a estar peleando mucho para que al final nos salgan las cuentas que deseamos. Mi confianza vendrá cuando gane partido. Lleva un año, lleva desde febrero sin ganar ningún partido, en el momento en el que gane 10 partidos, pues la confianza subirá un poquito. A ver, la verdad es que un poco regular, pero bueno, con sufrimiento se ha acabado sacando. Bueno, a ver, el equipo venía jugando, para mi opinión, bien, pero el problema es la calidad futbolística individual de cada jugador. Entonces pues no especialmente. Yo espero que el equipo ahora se venga un poco arriba, pero la misma confianza que antes. Gracias. Gracias. Gracias.